Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del tercer torneo amiibo de Super Smash Bros. para Wii U. En la batalla de hoy van a anullar Bayonetta Jugador 1, Pit Sombrío, Daraen y Mewtwo. Empezamos. La batalla se está desarrollando en la torre del reloj de Umbra. Bayonetta y Pit Sombrío van en cabezas. Bayonetta y Pit Sombrío van en cabezas. Daraen elimina a Miyuki. Amigo. Vuelo de combate. Amigo. Daraen sigue en racha y elimina a Pit Sombrío. Amigo. Vuelo de combate. Aparece la bola Smash, el que consiga atraparla podrá ganar el combate. Daraen atrapa la bola Smash, pero Bayonetta se la quita. Bayonetta realiza su Smash final y gana la batalla. Bayonetta realiza su Smash final y gana la batalla. Se acabó. La victoria es para Bayonetta. Bayonetta Jugador 1 se clasifica para la siguiente ronda. No te pierdas en el próximo vídeo la batalla entre Palutena, Bowser, Ike y Gigglypuff. ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias!